y con 17 metros de ancho. No, de altura tiene mucho más. Estoy dentro, dentro del árbol. ¿Pueden creer? Los propietarios de esta zona, de esta finca, ellos han construido una pequeña cueva dentro del árbol. Es lo que les estoy mostrando. Y además, como estamos en las raíces del árbol, es decir, parte de la Pachamama, se ha destinado a este espacio como fortuna y suerte. Entonces, aquí las personas, de manera tradicional, dejan sus monedas, piden deseos, dentro del árbol, es decir, en las raíces del gigante Ceibo. ¿Qué pasa? Que aquí se siente una energía bastante importante. Esta energía se dice que te concede fortuna, salud y prosperidad. Por lo tanto, las personas aquí dejan sus monedas. Inclusive las paredes están hechas con monedas también. Y aquí hay un pequeño amiguito. Un ícono de lo que es la prosperidad. Aquí entonces están las monedas. Aquí mis niños han puesto monedas, de manera tradicional, pues para que, como dice la leyenda, conceda fortuna, prosperidad y mucho dinero para seguir viajando nosotros. Aquí están. ¡Hola, chicos! Bueno, Kalea está un poco asustado ya, se siente un poco temeroso, porque también tenemos objetos bastante llamativos, como esta pequeña hacha que es el símbolo del ícono de la muerte. Ese personaje que vemos vestido de negro, que supuestamente se aparece cuando alguien ya está a punto de irse al otro mundo. Entonces, por eso está algo nervioso. También tenemos ciertos objetos antiguos. Varias antigüedades y fotos de lo que fue. En la antigua parroquia rural, el progreso.